Hola chicos, aquí Luigi de Maestría Sexual y el vídeo de hoy está patrocinado por Fleshlight. Fleshlight es el juguete sexual número uno más vendido y el modelo que yo tengo es el Stamina Training Unit que además de proporcionarte mucho placer, te ayudará a durar mucho tiempo en la cama. Si quieres saber cómo, simplemente haz clic en el enlace que aparece en la descripción debajo de este vídeo. En él te explico más en profundidad cómo este juguete te puede ayudar a durar más. Básicamente la idea es que con este, con el Fleshlight, lo que estás haciendo es entrenar el control mental que es una habilidad fundamental para durar más en la cama. Y esto se consigue practicando el control mental, practicando la relajación en un contexto real desde el punto de vista de las sensaciones físicas, estar al borde del precipicio, o sea, cuando estás a punto de eyacular, permanecer en el filo de la navaja y practicar el control mental en ese contexto durante mucho tiempo te ayudará a durar más en la cama. El día de hoy en este vídeo os quiero hablar acerca de orgasmos que la mayoría de los hombres no conocen. Básicamente todo el mundo habla de dos tipos de orgasmos, que es el clitorial, que es este de aquí, es el puntito que está situado en la parte superior de la vagina. La vagina, normalmente, si lo estás estimulando a través del sexo oral, lo que tienes que hacer es, el clitoris está envuelto, tiene su capullo y lo que tienes que hacer es descapullarlo. Lo puedes hacer con los dedos mientras le practicas sexo oral o, si es a través de la estimulación manual, también lo puedes hacer con tu dedo, ¿vale? Introducir el dedo un poquito hacia adentro y descapullarlo. Luego está el punto G, que está a dos o tres centímetros de la apertura vaginal y está localizado en el techo superior. Y lo puedes estimular a través de esta estimulación manual, ¿vale? Haciendo así, con los dedos. El punto G también es un orgasmo muy, muy poderoso. Pero hoy os voy a hablar acerca de otros orgasmos que la mayoría de los hombres no conocen. El primero de ellos es el orgasmo de los senos. Los senos es una zona muy, muy, muy erógena para las mujeres. De hecho, en un vídeo, el que grabé con mi compañera Arania, ella nos explicaba cómo le gustaba a ella que le tocaran los senos. No obstante, cada mujer es un mundo. A Arania, por ejemplo, le gustaba que le tocaran los senos con mucha delicadeza. Pero yo he estado con chicas que querían, literalmente, que les tocara los senos de una manera muy, muy agresiva. Apretándolos bien, soltándole cachetadas incluso en los pechos. Entonces, al final, como dije, cada mujer es un mundo y es tu misión descubrir qué es lo que le gusta más. Cómo es que le gusta a ella que le toquen los senos. Pero, una vez que lo descubras, cómo hacerlo, cómo chuparle las tetas, cómo tocárselas, puedes proporcionarle un orgasmo muy, muy guay. Recuerda que la zona de los senos es muy, muy erógena para la mujer. Luego está el orgasmo mental. Casi nadie habla de este tipo de orgasmo. Básicamente, a una mujer hay que estimularla también mentalmente. Por eso, para una mujer es muy importante los juegos preliminares. Que no consisten, no son los juegos preliminares en el dormitorio, sino fuera de él. Cuando salís a cenar, cuando coméis, cuando hay esa conexión emocional, cuando tenéis una buena conversación, todo eso la está estimulando mentalmente y la ayudará a tener un mejor sexo. Entonces, la estimulación mental es muy, muy importante y no tienes por qué dejar de estimularla en este aspecto dentro del dormitorio. Por ejemplo, lo que puedes hacer cuando estás con ella es hablarle. Ningún hombre, de nuevo, hace esto. Puedes decirle comentarios que le pueden llegar a poner mucho. Por ejemplo, cuando te la estás follando, le puedes decir Ese chochito es solo mío y solo yo me lo puedo follar de esta manera. Este tipo de frase tiene un elemento que les pone un montón a las mujeres. Que es el elemento de la posesión. El decirle a través de tu lenguaje que ella te pertenece. Que su cuerpo, todo, cada poro de su piel, está hecho para que te dé placer. No obstante, hay que tener en cuenta del elemento de posesión. No le puedes decir Eres una putita. Le tienes que decir Eres mi putita. ¿Vale? Son pequeños matices que pueden marcar una gran diferencia. Pero básicamente los elementos que excitan a una mujer y que puedes incluir en tu lenguaje verbal cuando estáis en el dormitorio, es el elemento de posesión y de que ella es tuya. De que ella está hecha para satisfacerte a ti. Y eso excita mucho a las mujeres. Si lo haces correctamente, puedes estimularla mucho mentalmente. Es una práctica, ¿vale? Yo recomiendo no memorizar ninguna frase y soltarla porque va a sonar muy, muy mecánico. Y las mujeres lo van a notar. Entonces yo recomiendo a aquellos hombres que esto sea, para aquellos hombres que esto sea algo nuevo, empezar gimiendo un poco más. Porque muchos hombres cuando están follando en el dormitorio no emiten ni un solo gemido. No emiten ni una palabra. Como mucho están... No. O sea, una mujer también quiere ver de que tú estás disfrutando. De que a ti te está poniendo, te está excitando. De hecho, hay algunas cosas que puedes hacer que vuelve locas a las mujeres. Una de ellas es gemir mucho. Cuando estás con ella, realmente, o sea, puedes ponerte... Y cuando estás a punto de eyacular, la coges y le dices, mírame, mírame. Y pones ahí tu mueca de placer de... Y la estás mirando. Y eso la va a poner mucho, chicos. La va a poner mucho. Es porque la estás estimulando mentalmente. Eso es algo que puedes hacer si te cuesta hablar en el dormitorio. A medida que vayas gimiendo, que tus gemidos sean más audibles, ya te costará menos comunicarte en la cama. Y si te sale correctamente, ¿vale? Si no es una frase que te hayas memorizado, sino que te sale de verdad, genuinamente, pondrás muchísimo a la mujer, ¿vale? Porque la estarás estimulando mentalmente. Luego, hay otros dos tipos de orgasmos físicos que casi nadie conoce. Uno de ellos es el conocido como el punto U, que está en la entrada, en el orificio de la uretra, ¿vale? Y puedes estimularlo cuando le estás practicando sexo oral. O sea, cuando le estás pasando la lengua por el clítoris, que no te dé miedo bajar incluso un poquito por debajo del clítoris y pasarle la punta por la uretra. Porque ahí está localizado el punto U, que es un punto muy, muy erógeno y una mujer puede tener un orgasmo, ¿vale? En ese punto. Luego está el punto K. Casi nadie, de nuevo, conoce el punto K. Y lo que puedes hacer es aplicarlo. Puedes, simplemente, la estimulación de sus labios externos. Lo puedes, la puedes estimular cuando le estás practicando sexo oral y la estás masturbando simultáneamente. O puedes estimularlo también cuando la estás penetrando. Y se logra de esta manera. Básicamente, te conviene masajear esta zona. El punto K. Los labios externos. ¿Vale? En esta parte hay muchas terminaciones nerviosas, chicos. Muchas terminaciones nerviosas. ¿Vale? Así, con los dedos. Esto la pone mucho. ¿Vale? Resumiendo, está el punto U, que está cerca de la uretra. Está el punto K, que está en los labios externos de la vagina. Esta zona contiene muchas terminaciones nerviosas. Está la estimulación mental. Muy, muy, muy importante. Y también está los orgasmos de los senos. ¿Vale? Descubre cómo le gusta a ella y que le toque en los pechos. Porque esa zona es muy, muy, muy erógena. Entonces, sin más, chicos, os mando un fortísimo abrazo. Y, nada, os recomiendo que visitéis mi página. www.maestriasexual.com Sin más, os mando un fortísimo abrazo. Cuidaros mucho.